¡Démele camino al llano! Criollito puro y genuino Lo anero, si soy llanero De pantalón enrollado De alpargata y de sombrero Acostumbrado a aguantar El recio sol sabanero Me subo en la talanquera Porque soy el más pequeño Para llamar a las vacas Tempranito en el ardeño Entra mancita al corral En tu turno de sueño Voy a vaciarte la ubre con la presión de mis dedos Voy a vaciarte la ubre con la presión de mis dedos Soy hijo de la llanura Yo vengo como el pasto tierno Libre como el erizano Y el capilán en su vuelo Soy como el otro salvaje Que nadie le ha puesto frenos Aquí en el campo de bruto Junto al lado de mi viejo Así me paso la vida Entre que será y potrero Aprendiendo poco a poco El trabajo de llanero Comenzando en la mañana Con el burro sillonero En el medio de la escuela Usando paño y estero Mirando por el camino La belleza del cartero De las ramas de un tamán Sigos de cucarachero Caliendo del matural Escaro, veloso, palmero La paciencia del capán El rey y el diachuelo Por eso es que la sabana Es la tierra que más quiero Indaita como broche En el corazón la llevo Y por mi ciudad de junta Me abandonaría mi suelo Ni con un mecomejejo De mis creencias me muevo De mis creencias me muevo Gracias por ver el video.